Vendopor te presenta el curso de Scope It. En esta ocasión veremos Scope It, que es un lugar donde hacer un blog fácilmente con recursos externos. Con lo cual hay el botón de Join Free para hacer gratuitamente o de Tree It para Business, para negocios. En esta ocasión vamos a hacer el Join Free. Pusamos Join Free y podemos dar de alta con Facebook, podemos dar de alta con Twitter, o si no tenemos cuenta en Twitter, ni LinkedIn, ni Facebook, en el tradicional. O pasar a Free Trial para Business. En esta ocasión le vamos a dar, porque no tenemos ningún tipo de cuenta en ninguna red social, para hacerlo un poco más complicado y de la manera tradicional. En el Full Name pondremos el nombre de usuario, el cual si está disponible nos lo indicará rápidamente, en la parte inferior. Y ahí tenéis ya directamente vuestra página. Inicialmente una vez que estéis en el Full Name ya no lo podréis cambiar, como ya dice. El correo electrónico, una vez introducido el correo electrónico, el password, que sea el que introduzcamos, tanto más largo o mejor. El Capca, ya sabéis que es una imagen, las letras que salen allí, de M6Y2, en nuestro caso igual saldrá otro diferente. Y subiremos una imagen, un log picture. Entonces seleccionaremos la imagen de avatar que queramos subir. Y una vez seleccionada la imagen de avatar que queramos subir, pues ya le daremos a Synapse. Inicialmente nosotros ponemos un código QR y Synapse. Una vez hecho esto, lo tenéis todo comprobado. Recordad siempre revisarlo antes de darle al botón. Y bueno, ya le damos una vez Synapse, que es crear, y ya te han enviado un mail de confirmación a tu cuenta, a tu correo. Hasta que no tengas ese mail de confirmación en tu correo, no puedas acceder. Inicialmente a través de las redes sociales puede que sea la alta más rápida. Posiblemente seguro. Inicialmente nosotros, si queréis, nosotros lo hemos hecho por nivel clásico, con lo cual tendréis que ir a vuestro mail y confirmar para crear vuestro primer tópico o primera página. ¿Vale? Si nos ha llegado, le podéis dar a Resend. Y bueno, inicialmente, hasta aquí Scopit. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y queda a vuestra disposición, para lo que podéis precisar, en las redes sociales y en mi mail. O en mi teléfono, 807-46-4209. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!